Estamos de vuelta, muchísimas gracias por su preferencia, por continuar con nosotros y esta tarde tenemos el lujo de contar con la presencia de Juan Carlos Hernández Tobón, él es cirujano dentista. Juan Carlos, bienvenido a tu espacio informativo y tú nos vienes a platicar acerca de una crema dental. Así es, fíjate, nosotros ahorita estamos haciendo la campaña para todo el sector en cuestiones de la república acerca de una crema especial que está ayudando a problemas que quizá muchos odontólogos no conocen. Entonces, lo que nosotros estamos manejando es un producto de origen japonés, conocido como Mipaste. Este producto lo que hace básicamente es fortalecer la estructura dental del diente de una forma iónica. Esto que significa que, bueno, nosotros conocemos o se ha escuchado en el mercado latinoamericano lo que es el producto como RecalDent. Este producto como RecalDent es básicamente una proteína de la leche. Esta proteína de la leche tiene la facilidad de traer iones o minerales que se van perdiendo a lo largo de, a lo mejor, cuando hay un mal cepillado, cuando hay problemas, a lo mejor, de un nivel malo de pH en la saliva. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Incluso habemos muchas personas que, no sé, ¿no? Algunos que se les desgastan más los dientes, algunos que tienden a, por ejemplo, los pequeñitos que consumen muchas golosinas y por ahí dicen, bueno, no importa que consuma golosinas, pero hay que cepillarse los dientes. Esta pasta, ¿cuáles son los beneficios que tiene? ¿Se puede para adultos, para pequeños, para todo tipo? Claro, mira, a lo mejor no lo consideramos de esa forma, pero nuestra boca es como un balance, es como una balanza, básicamente. Nosotros cuando no tenemos ninguna actividad en la boca, nosotros mantenemos una boca sana, un nivel de pH sano, pero al ingerir alimentos, azúcar, dulces, como lo comentas, eso eleva el nivel de acidez en la superficie, o en este caso de la boca, y provoca acidez. Al provocar acidez, esa genera que se vaya formando también placa y por ende se hacen lesiones cariosas. Lo que hace esta crema, como tal, es nivelar, nivelar el pH. Estamos hablando de que un nivel de pH adecuado es como el agua. Claro. Entonces, esta situación lo que hace es el incorporar esta pérdida de minerales va a ayudar a que se mantenga siempre estable eso. Al tener eso estable, va también incluso a que si tenemos, por ejemplo, lesiones muy sencillas, como por ejemplo manchas cafecinas, manchas blancas, que eso se ve mucho en los niños. O por ejemplo, pacientes que están en tratamientos ortodónticos, que durante el tratamiento se empiezan a generar esas lesiones. Mi paste ayuda, auxilia, remineraliza y fortalece la estructura dental. ¿Dónde podemos encontrar esa crema dental? Esta crema dental la pueden encontrar acá en Oaxaca, en el depósito dental Chicago Dental, que también tiene sucursales a lo largo de Oaxaca e incluso en Puebla. Entonces, las indicaciones es, después de cada comida tenemos que utilizar mi paste para que nuestra dentadura recupere lo que ha perdido durante el paso de los años. Claro, lo mejor, lo que podemos hacer es, perfectos, después de un cepillado dental con una pasta dental que contenga floruro, después de eso, porque muchos consideran que a lo mejor esta cremita, porque al fin y al cabo es una crema libre de azúcar, lo que va a ayudar es que después del cepillado aplicarla de una forma tópica directamente a los dientes, dejarla unos 3, 5 minutos y entonces ya podemos escupirla, espectorarla y lo que va a hacer es ionizar la superficie dental y remineralizarla. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Hernández. ¿Dónde te podemos localizar para tener un poquito de mayor información si alguien que nos está viendo tiene algunas dudas acerca de mi paste? Claro, me pueden contactar vía correo electrónico, correo electrónico de dr.tobon.gc.gmail.com o pueden encontrar en el Twitter, en Juan Carlos Tobón. Ok, y en Chicago Dental. Y en Chicago Dental pueden encontrar el teléfono como tal, yo estoy en la ciudad de Puebla, entonces pueden contactarte directamente al 222-230-1140. Ok, pues muchísimas gracias Juan Carlos por haber estado acá, cirujano dentista, y bueno, pues ahí nosotros ya tenemos una muy buena recomendación. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos con más temas de...